qué tal amigos de hay un lugar pues me voy a sumar a la celebración del 50 aniversario del álbum de los beatles el séptimo revolver y bueno pues vamos a escucharlo completito el día de hoy sin mucho afán de ser conocedor la verdad es que no lo soy sin embargo esta me parece que es la portada más conceptual del cuarteto de liverpool es una portada que fue creada por su amigo claus bormann y bueno en realidad es una portada bastante interesante tiene un montaje fotográfico con ilustración hecha en tinta y este es el folleto de la edición de 2009 la versión remasterizada en estéreo aquí vemos a paul mccarley con su casino también a john y yo creo que ese es uno de los sonidos característicos de este álbum el cambio de guitarras y bueno para acompañar la música le voy a dedicar también la lectura de nueve páginas que se incluyen en el libro de la antología de los beatles que la verdad es decirles que es algo que ya se que ya he escuchado por años pero bueno no importa creo que es importante de vez en cuando sumergirse nuevamente en el tema de contenido informativo y que puede que algunos no les parezca muy importante sin embargo todos los comentarios que se vierten en estas nueve páginas son datos por un lado personales y apreciaciones ya personales de cada uno de los en ese entonces beatles vivos y a mí me gusta hacer este tipo de revisiones aquí hay un texto que me voy a tomar la libertad de leerlo con la ligereza con la ligereza de como se leen algunas notas religiosas en aquellos tiempos se hacía la copia en una bobina de ocho o diez centímetros la canción sonó del revés y hoy yo el tiempo suficiente para pensar que alucine y bueno si ustedes tienen la oportunidad de revisar la antología de los beatles la verdad es que vale la pena leer todos los dos todas las anécdotas en realidad de cada uno de ellos pues hasta aquí el vídeo de viernes viernes para recordar el 50 aniversario del álbum revolver hasta luego un saludo